México, el video donde se observa a un mono rodando con una bicicleta mientras es perseguido por un perro ha comenzado a llegado a miles de personas a través de las redes sociales. Leer también, perro se hace viral, se une al Kiki Challenge. En el video de 38 segundos se observa como el mono, protagonista del video, comienza corriendo mientras empuja la bicicleta enseguida de él, a la vez que un perro le ladra y lo persigue. Leer también, video niño se hallan cartera llena de billetes y esto hacen con ella momentos después el mono sube a la bicicleta y comienza a pedalear, dando vueltas en lo que parece una plaza, mientras el perro aún lo sigue con la misma ferocidad. El mono por su parte solo voltea a ver al perro sin reaccionar contra él y solo continúa pedaleando, en esta nota, video mono bicicleta chango perro perseguir pedalear rodar.